Bueno, muy buenas noches. Son las 11 menos 20 de la noche. Acabamos de terminar ahora mismo el Consejo Interterritorial. Ha sido intenso. Dio comienzo a las 8 y media después de acabar la reunión de Consejos de Ministros de Sanidad de Europa, en el que se analizó las conclusiones de la EMA y se han tomado una serie de decisiones que, desde luego, en la Junta de Castillo y yo, en esta consejería, nos alegran porque están en el sentido que nos hemos planteado esta mañana. La primera decisión ha sido que no se va a vacunar, no se va a suspender la vacunación por debajo de los 60 años, porque se ha visto que hay cierto riesgo que parece plausible entre la aparición de fenómenos trombóticos y la vacuna. Si bien hay que aclarar y dejar, yo creo que muy claro para todo el mundo, que a pesar de que estos efectos trombóticos aparecen, son de una incidencia muy baja, pero lo cierto es que aparecen y, por lo tanto, se ha visto que en los estudios que se han hecho hasta ahora ha sido más frecuente en personas menores de 60 años. Por este motivo, nosotros ya esta mañana nos planteábamos que, teniendo en cuenta que la enfermedad por coronavirus produce mayor nivel de mortalidad a partir de los 60 años y la vacuna tiene menos riesgos a partir de los 60 años, que probablemente la estrategia debería de modificarse y es esto lo que ha sucedido esta tarde en el Consejo Interterritorial, en el que hemos modificado esta estrategia de vacunación. Una vez dicho esto, lo que vamos a retomar en esta comunidad, por lo tanto, es la vacunación de AstraZeneca, que se va a retomar, mañana se dará la orden, para seguir vacunando a las personas entre 65 y 60 años de manera generalizada en toda la comunidad. Lanzar un mensaje de tranquilidad en relación a esta toma de decisión es una toma de decisión correcta, funciona la farmacovigilancia, funcionan los estudios, los estudios siguen adelante, se va a hacer más estudios de riesgo-beneficio en relación a cohortes de población y, evidentemente, de momento esta es una decisión que nos tranquiliza. Primero, porque seguimos vacunando, que es muy importante en este momento para conseguir el objetivo de la vacunación del 70% de la población, pero hemos focalizado más en aquel sitio donde minimizamos los riesgos que puede tener esta vacuna, que siendo mínimos parece que afectan más a un grupo poblacional que a otro. Gracias por ver el video.